Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os traigo algo nuevo, por fin he encontrado algo que me lleváis pidiendo muchísimo, muchísimo tiempo y que realmente pues seréis un poquito los olvidados del canal, los TH10. ¿Y qué es lo que traigo? Traigo un ataque efectivo, muy efectivo, que vale para, para subida de copas, para todo, para todo. De TH10 contra TH10, ¿vale? TH10 contra TH10. Y la verdad que me ha costado muchísimo. Me he tenido que ir al clan, bueno, la verdad que no me he tenido que ir. Estábamos jugando una guerra amistosa entre los clanes Cox Senior y Destino Final, clanes amigos. Y bueno, pues el líder del clan Destino Final, Sengir, pues nos hizo dos atacazos. El Sengir este H10, tiene el rey al 30 y la reina al 36, para que os hagáis una idea. Y nos hizo dos atacazos de escándalo, no, de escandalera total. Y bueno, pues acabada la guerra, le dije, oye tío, mira Sengir. Le escribí por la línea y le dije, oye, ¿te importa? Digo, porque es que es increíble, es lo que estaba buscando. Y por fin, pues gracias a ti, puedo mostrar algo efectivo que llevábamos buscando. Y me dijo, claro, yo encantado de ayudarte. Y si sale algo más, te lo digo. Y le dije, trato hecho. Total, que no me quiero enrollar mucho, pero quería ponernos un poquito de situación. Es algo que es complicado, ya sabéis, que en guerra un TH10 suele ser planeado por un TH11. Y no hay un ataque demoledor o un ataque que pueda funcionar, ¿vale? Vamos a ver las primeras probaturas de este TH10, de los primeros ataques de Sengir. Vale, que, pues que, en fin, que me ha dicho que funciona bastante bien, que lleva poco con este ataque. Con lo cual realmente no lo tiene súper, súper, súper centrado y súper calculado, pero le está funcionando muy bien. Venga, sin más, nos vamos a ver la aldea. La aldea es esta, es un TH10 con reyes 23 y 25, ¿vale? Con infernos al 2, es decir, todavía falta por mejorar un poquito. Tiene las 3 ballestas, tiene todas las y todo, tiene todo, ¿vale? Y el ataque es así. 24 baby dragon. En el castillo lleva globos, 3 rayos, 2 terremotos y una rabia. ¿Y qué es lo que hace Sengir con este ataque? Pues lo vamos a ver. Sengir lo que hace es cargarse del tirón 2 antiaéreos, ¿vale? Es decir, le tira, perdón, 2 rayos, lleva 4 rayos. Le tira 2 rayos a cada antiaéreo, ¿vale? Y, bueno, pues, intenta llevarse todo lo que puede. Han caído los 2 rayos, ¿lo veis con los 2 rayos? Han caído los 2 antiaéreos. Ahora le tira también el terremoto para quitarle la torre de magos. Y aquí se lo quita, no le quita nada más, pero, bueno, no está nada mal. Y empieza, fijaros cómo tira los baby dragon, que los tira súper, súper, súper distanciados y dura por toda, toda la aldea. Es decir, por toda la aldea, por la parte de abajo donde ha quitado los antiaéreos. Y luego, pues, lógicamente, pues tira también el castillo del clan donde le van a salir los 6 globos, ¿no? 6, 7 globos. A ver, ¿cuándo los tire? Se queda con un... Ahí están. Los 7 globos que van a ir directamente a por esos teslas. Si no llegan antes los baby dragon, y si no, pues luego irán a por las ballestas o por las infernos. Y si llegan antes los baby dragon, irán a por la inferno. Ahí va por la inferno. ¡Vamos, campeones! Y nada, poco a poco se van haciendo los lavas con los baby lavas, los baby dragon, perdón, con la aldea. Muy poquito a poco. Y bueno, pues ahí va, poco a poco, pim, pam, pim, pam. Veis cómo están avanzando. Los globos también están avanzando. Ahora le da la rabia para que vaya todo mucho más rápido, ya que está ahí centrado. Esos dos globos le vienen muy bien para tirar ese inferno. Y bueno, pues sigue avanzando poco a poco. Os he traído los dos ataques, ¿vale? Uno de ellos es un 95%, que creo que es este, y el otro es un atacazo, un perfecto, ¿vale? Entonces, este momento vemos que aquí, bueno, pues empieza ya con la reina y el rey a limpiar. Y bueno, pues poco a poco se va a ir haciendo con la aldea y terminará en 95. Es lo más limpio que he visto en TH10. Me explico, es decir, lo que he visto hasta ahora en TH10 realmente es que baja la aldea TH11 con centinela al 5, 6, 7, 10, 15 y le plenea con boleros o con lo que sea, o con mineros, no sé, antiguamente, ¿vale? Entonces, os traigo esto, que me parece que es bastante... Pues es un comienzo de algo grande, es decir, de... Oye, que tengo ayuntamiento 10, no voy a subir a ayuntamiento 11 todavía. No me conformo con bajar a reventar un TH9, hacerle bullying a un TH9 porque haya quedado... Necesito hacer un ataque realmente que pueda, que sea demoledor. Fijaros que se va a quedar en un 95%, pero que realmente el cañón la ha quedado. Es decir, un cañón la ha quedado de defensa, con lo cual iba súper, súper, súper bien tirado este ataque. De hecho, se queda sin tiempo, más bien. O sea que 95% en un ataque de todo puro baby down, donde realmente, pues oye, creo que... Merece muy, muy, mucho la pena. Creo que además es un ataque. Yo si fuera a TH10 lo iba a intentar. Es decir, no me conformo con bajar a un TH9. No me conformo con hacer un scout a un ayuntamiento 11 para sacarle con la lengua fuera, si puedo, con dragones, dos estrellas. Quiero intentar un pleno a TH10, que yo soy un TH10, a otro TH10. ¿Cómo lo puedo intentar? Pues inténtalo con baby dragons, a ver qué tal, y me lo cuentas, y compártelo, y díselo a todos tus compañeros de clan, y a todos tus compañeros de facultad, de universidad, de trabajo. A ver qué tal os ha ido este ataque. Sin más, vamos a ver otro ataque de Senhir, el otro ataque que fue a otro ayuntamiento 10, un ayuntamiento 10, pues que tenía ya una ballesta al 4, 2 al 3, y luego tenía a los infernos un poquito al 1, un poquito más bajos, pero bueno, oye, hay que planearlo, y al final ya sabéis, los TH10, los que me estáis viendo, que esto no es fácil. Que un TH10 a un TH10, tal y como está ahora mismo, la vida es muy complicado. Así que, sin más, vamos a verlo. Y el ataque fue así, igual ejército, ¿vale? Los 24 baby dragons con globos en el castillo y rey 30, reina 36. Os animo a los TH11 a intentarlo, porque no, no sé, no sé cómo funcionará. No sé, tal vez se lo pase a Pay. Bueno, ahí están los 4 rayos, 2 y 2, dejando un antiaéreo con un hilo de vida. Ahí viene, a ver, no, está intentando tirarlo con... no, al final tiene que tirar el rayo y el otro terremoto que vas a hacer con el majete. Ahí, muy bien. Pues nada, a esa torre que no cae, qué pena. Bueno, pues ahí está, que ya se ha fundido los 4 rayos y los 2 terremotos y otra vez, la misma técnica. Los baby dragons, las cosas estas feas verdes con alas rosas, bien estiraditas por debajo. Tira los 7 globos para que vayan poco a poco directos hacia las infernos o hacia los teslas que salgan. En este caso los teslas, adiós soplador. Fijaros que los baby dragons al final son 24, es que es una pasada, ¿eh? Y van poco a poco, o se van haciendo con mucho, ¿eh? O sea, parece que no van a ningún lado, pero cuidadito con los baby dragons. Lógicamente en esta aldea tenía tierra, tenía un golem en el castillo o algo, porque no ha salido, yo no lo he visto ahora mismo. Y bueno, pues se va haciendo poco a poco con la aldea, fijaros, 61% y 2 estrellas y todavía tiene, pues en torno a los 10, no más, tendrá 12 o 13 dragones, baby dragon, perdón, dándole caña, ¿eh? Las antiaéreas les hacen mucho daño, por supuesto, las minas y las antiaéreas también, pero bueno, oye, ahí están, el depósito ese de negro. Fijaros como poco a poco se van quedando sin vida, pero aún así aguantarán, y con el soplador aguantarán para llegar a ese inferno y darle matarile. El rey y la reina, que están intentando limpiar poco a poco por el otro lado, quedan solamente una torre de magos y una torre de arquera que le puede hacer bastante daño. Lo único que puede hacer, quedan todavía 4 baby dragons, el rey y la reina, yo creo que está el de así. Viene otra mina que se carga otro, viene una de rastreo que se carga un cacho y ya solo le queda la torre de magos y 100% para Senhir en este pedazo de ataque contra un TH10. Un TH10 contra otro TH10. Así que esto es lo que he encontrado, lo más atractivo de momento que he visto de TH10 a TH10. Si sale algo más, y ojalá y salga, porque estoy súper contento y agradecido a Senhir que me haya dejado grabar esto y que me haya dicho que si sale algo más interesante, que me lo dirá en el minuto uno para ir a grabarlo y yo traerlo aquí. Así que, nada más, lo archivaré y abriremos con esto la biblioteca de atacazos TH10, por supuesto, y por lo demás, nada más. Seguirme en redes sociales que las tenéis aquí, darle a like, comentar, decirme a ver cómo y si tenéis TH10 contra TH10, TH10 contra TH10, a poder ser en guerra. Perfect, me lo decís y voy y lo grabo. Así que sin más, me despido. Adiós, adiositos. Adiós.